¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un nuevo paro de maestros se llevó a cabo el 25 de abril, convocado por FECODE, en rechazo al Plan Nacional de Desarrollo y el Mal Servicio de la Salud. La Administración Municipal realizó una jornada lúdico-recreativa dentro del marco del Mes del Niño y el programa Institucional Brújula. ¿Qué opinión merece la determinación que tomó un juez de garantías al dejar en casa por cárcel a los individuos encargados del hurto al señor Oscar Navarro? Comerciantes y comunidad marcharon en contra de la injusticia por parte de una juez de garantía que dejó libre a los que hurtaron en compra de cacao. El miércoles 24 de abril, en el Coliseo Sacramento Tristancho, se llevó a cabo la Feria de la Salud y Día del Niño y la Niña con los hogares de bienestar. Estudiantes y docentes del Colegio Nuestra Señora de la Paz, con un desfile, disfraces, actos culturales y mucho colorido, celebraron el Día del Idioma. Con la participación de Barranca Bermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí, se realizó el primer Festival Infantil de Fútbol Escuela de Formación. Cáncer de Cervis, síntomas principales, causas, actividades y programas que se establecen para el control de esta penosa enfermedad. Ese es el Magazine Chucureño, de su canal comunitario Tele Chucurí. ¡Bienvenidos! El pasado 20 de abril, en nuestro municipio, se llevó a cabo un hurto en la compra de cacao del Venado de Oro, ubicada a la salida de nuestro municipio, dejando gravemente herido al comerciante Óscar Navarro. Pero dejemos que sea el comandante de la Policía Nacional del octavo distrito, quien nos cuente todos los detalles. ¡Adelante! El pasado sábado 20 de abril, la tranquilidad de San Vicente de Chucurí se vio interrumpida. Esa tranquilidad que últimamente siguen viviendo los chucureños. Pues bien, esta vez, ante el asalto, o atraco, que fue víctima de una de las compras de cacao a la entrada de nuestro municipio, exactamente la compra de cacao, Los Venados. Una vez sucedido este hecho, pues, entró en accionar la Policía Nacional. Por esa razón, hoy nos encontramos con el comandante del octavo distrito de Policía San Vicente de Chucurí, Mayor Jovan Cala, para que nos cuente acerca de estas incidencias y que tuvieron que ver con esta situación que vivieron los chucureños. Mayor Jovan, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. A ver, en primera medida, cuéntenos un poquito, Mayor, en qué momento reacciona la Policía ante la situación que se estaba presentando. ¿Por qué reaccionan ustedes en eso? ¿Cuál fue el llamado que se le hizo a ustedes? Sí, efectivamente, un hecho lamentable, que hoy en día tiene en el hospital a un gran comerciante, una persona muy descalazada aquí en la comunidad. Ese día, en horas de la mañana, su señora esposa, la autora, María Mujica, toma contacto inmediatamente con la Policía Nacional y advierte del suceso que se estaba dando en su local. Gracias también a la acción de la comunidad, se logra también poder, o se da la captura de cerca de cinco personas. Identificamos que están comprometidas siete personas también, de las cuales dejaron uno de los vehículos abandonados. Gracias a activar esta red de participación cívica, un programa del Gobierno de la República a cargo del señor presidente y de la red de apoyo, la comunidad estuvo muy alerta y esto es de felicitar, de verdad, este valor que hay en estas personas. Y esta ayuda fue vital para lograr intersectar a estas personas que mal le han hecho a la tranquilidad y a lo bien que se venía llevando a cabo la celebración de la Semana Santa. Logramos la captura, todo esto desprende un proceso judicial que obviamente no ha parado, seguirá y vamos a dar con el paradero de los demás responsables en el tema del tren de la justicia, se logrará esclarecer totalmente y llegar a la conclusión de quiénes o quiénes están participando en este hurto. Comandante, de acuerdo a lo que usted nos dice, exactamente, ¿cómo fue esa colaboración de la comunidad? Sobre todo, toda la comunidad se vio volcada a colaborar a la Policía Nacional, exactamente, ¿cómo fue ese tipo de colaboración? Bueno, prácticamente mediante la información. Las características que da, mire, estos actos generan un impacto, impactos tan traumáticos que graban en la persona y en la víctima cómo iban vestidos. Nosotros tenemos de primera mano la información de las prendas, de qué vehículos se están desplazando, el color, todas estas señales particulares nos llevó a una persecución. Y la comunidad misma nos iba también ayudando a través de decirnos por dónde estaban pasando, por dónde estaban también cogiendo a estas personas o dónde intentaban burlar la autoridad. En esta persecución se lleva a la captura de cinco personas en el cual tres de ellos portaban armas de fuego y estaban en motocicletas. Estas personas quisieron colocarse en unos cascos para no ser identificados de primera mano, lograr cometer el hecho y pensaban huir vía que va a Ciudad de Lisboa y la misma que conduce a Zapatoca. Entonces, gracias a la colaboración de la ciudadanía y al plan candado de las autoridades aquí de policía y el Ejército Nacional, se logra la interceptación de estos delincuentes. Mayor, pudiera pensarse, y la comunidad lo ha pensado, que estos delincuentes que vienen a San Vicente de Chucuría a cometer estos actos delictivos, pudieran estar recibiendo algún tipo de información de otras personas de la localidad. Por lo general, siempre el modus operandi de estos hechos tienen de pronto alguien que esté colaborando con eso. Por lo general, esta va a ser una investigación, es parte de la Reserva del Sumario y como les digo, arrojará unos resultados contundentes para poder desarticular este tipo de bandas. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad a fin de que sigan haciendo ese tipo de colaboración y evitar estas situaciones que se presentan? Mire, importante la rápida acción, llamar a la Policía Nacional, llamar al Ejército Nacional y mire este tipo de colaboraciones, este trabajo articulado con la policía y la comunidad se logra evitar que el delincuente lo piense siempre dos veces antes de venir porque ya está habiendo una comunidad unida, una comunidad que no se calla y que simplemente va a ayudar a los organismos, en este caso de control, para que no se den hechos delictivos. Y otra recomendación que sí le doy a la ciudadanía es que cualquier apoyo, cualquier traslado de dinero, cuenten con la Policía Nacional y hagamos uso de las entidades bancarias, veremos los portafolios que estas entidades nos ofrecen para no guardar cantidades de suma y ser muy reservados, muy reservados. Muchas veces uno puede, sin querer dar una información o decir voy a sacar tanta plata, alguien te escucha y esto puede generar que se filtre la información y llegue a estas personas que están ocasionando estos hurtos. Gracias Mayor, muy amable. Pues de esta manera lo que acontece es que, como lo acaba de decir el Mayor Comandante de Distrito, es que haces que la comunidad se sienta unida frente a estas situaciones, colaborarle a las autoridades legítimamente constituidas para evitar que estas situaciones se sigan presentando en nuestro municipio y que trastornen esa tranquilidad que hemos vivido ya durante muchos meses. Una vez se produce la captura de los presuntos delincuentes, pues se le presentan al Juez de Control de Garantías, pero eso lo veremos en otro informe posterior que ya está preparando Telechucurí para seguir toda la información acerca de este suceso que vivió la localidad de San Vicente de Chucurí. Para Telechucurí, con la Cámara de Jaime Martínez, informado Pedro Elías, gracias a París. Una vez más, los maestros de las instituciones educativas organizan PAR, convocado por FECODE, esta vez por el Plan Nacional de Desarrollo y Mal Servicio de Salud. Roberto Mayorga nos tiene la ampliación de esta noticia. La Central Unitaria de Trabajadores había incitado a todos los sindicatos del país a marchar y a protestar por el cumplimiento de muchos acuerdos, el cual se han plasmado en las mesas de negociaciones, gobierno y sindicatos. En el día de hoy acompañamos a los maestros del municipio de San Vicente de Chucurí para conocer de mano sus pretensiones, tal como lo expresa el docente Wilson Rodríguez Plata, secretario del Sindicato de Educadores de la localidad. Dentro de estos acuerdos, y que nos lleva hoy a sentar nuestra voz de protesta, está para que se reestructure el Plan Nacional de Desarrollo, un Plan Nacional de Desarrollo muy lesivo para la sociedad colombiana, manipulado y manejado políticamente para que se cumplan los propósitos de campaña, pero entre esos se están pisoteando los derechos de la sociedad colombiana. Entonces, como sindicato de San Vicente de Chucurí, no podemos hacer ajenos o indiferentes a esta convocatoria y por eso nos encontramos hoy en una asamblea informativa para que todos nuestros compañeros docentes conozcan de antemano cuál es la realidad de estas negociaciones que se llevan a cabo desde febrero que se erradicó el Pliego Nacional de Peticiones. Para información de nuestros televidentes, el docente Rodríguez Plata nos manifiesta la función de la Central Unitaria. Ella, su función es velar para que todos los sindicatos sean escuchados, atendidos y que se lleguen a acuerdos que sean esos acuerdos que sean viables, unos acuerdos justos y unos acuerdos que se puedan cumplir tanto para el gobierno como para la sociedad o el sindicato que reclama esos derechos. Para el secretario del Sindicato de Educadores de San Vicente, la comunidad educativa y en especial los educadores son muy responsables ya que participan en actividades como esta. Bueno, la participación de los docentes en San Vicente de Chucurí siempre es muy responsable, pero no podemos desconocer que las instituciones rurales se les dificulta acudir a estos llamados un día laboral cuando al siguiente día debemos estar nuevamente cumpliendo nuestras funciones. Entonces, en la medida de las posibilidades y que el clima lo permite, el docente chucureño siempre ha respondido a estas convocatorias. Otra de las reclamaciones de todos los sindicatos y en especial del magisterio son las desapariciones y el vil asesinato de muchos docentes y líderes sociales. Van 155 líderes asesinados, esto representa un 43% de la población que lidera diferentes procesos en el país, solo el 2% de esos 155 líderes asesinados han sido esclarecidos en esta sociedad. Entonces, como educadores, nuestra misión trasciende más allá de las cuatro paredes de nuestra aula y eso hace que también, en cierta manera, nos sintamos amenazados por esta repercusión que tienen los diferentes grupos para contra los líderes sociales. Al cierre, el secretario del Sindicato de Educadores Local invita a la comunidad para que por favor no los estigmaticen su labor, sino que más bien apoyen, ya que únicamente solo no pelean por salarios, sino también luchan por un país justo. Nuestro mensaje es para la comunidad en general, que a veces pone en entredicho la situación real de la educación en Colombia, es para invitarlos a que todos en la vida hemos pasado por las manos de un educador. Un educador ha formado de ustedes, de sus hijos, de sus nietos, personas diferentes. Incluso, triste y lamentablemente, esas personas que elegimos en el poder han pasado por las manos de los educadores y les queremos decir a la sociedad que no siempre los paros de los profesores son por salario. Educación es una palabra tan integral que implica salud, respeto, vida, derechos fundamentales. Los docentes hemos marchado por las reformas tributarias, hemos marchado por el Plan Nacional de Desarrollo, hemos marchado por la calidad de la educación pública, hemos marchado por nuestros propios derechos. Entonces, no necesariamente marchamos por nuestro salario, sino por el conjunto de todas las necesidades de una sociedad. En este mes de abril, los protagonistas son nuestros niños y es por eso que la Administración Municipal realizó actividad lúdico-recreativa para festejarles su día. Veamos la nota. Amables televidentes, hoy viernes 26 de abril estamos aquí en la Casa de la Cultura en esta actividad tan importante como es lo que realiza la Administración Municipal Cultivarte en la celebración del Mes de los Niños. Y para conocer un poco más del tema de esta actividad, invitamos a la gerente de Da Vivienda, que es uno de los patrocinadores de Cultivarte. Doctora Yenica, muy buenos días y de verdad nos sentimos complacidos de esta actividad aquí en la celebración del Mes de los Niños. Muy buenos días, Alonso. Nosotros también estamos muy complacidos de haber organizado esta actividad en compañía con la Administración Municipal. Esta actividad nace de la actividad que las gestoras sociales tienen organizadas en el Mes de los Niños del programa Brújula. Este programa es para realizar diferentes celebraciones a los niños del municipio de San Vicente de Chucurí. La idea de las gestoras sociales era llevar los niños a Bucaramanga al DiverCity. DiverCity es un evento que se hace para que los niños jueguen con los diferentes roles que existen. Llevar a los niños a Bucaramanga se nos hacía muy costoso. Entonces, con las gestoras sociales del programa Cultivarte decidimos hacer el programa en San Vicente de Chucurí y hoy lo tenemos aquí para todos los niños y niñas del municipio. ¿Qué aprenden los niños aquí en Cultivarte? Los niños aprenden a ser policías, aprenden en la policía, les enseñan cuándo es la emergencia, cómo, porque ellos prenden la alarma de las motos, cómo aceleramos la moto, aprenden a ser bomberos, entonces están simulando ser bomberos con las mangueras, echando agua por la calle, está el carro de bomberos, aprenden a ser soldados, se disfrazan de soldados, se camuflan en el monte, aprendemos a ser médicos, entonces está el stand del médico y se disfrazan. Está la alcaldía municipal, entonces los niños juegan a ser secretario de Desarrollo Social, el comité de cafeteros, entonces juega a ser cafeterito, juega a ser Juan Valdés. Bueno, estamos en el stand de la Administración Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, que conjuntamente con la Oficina de Gestión Social vienen desarrollando esta actividad en la mañana de hoy. Doctora Maribel Sierra, Secretaria de Desarrollo Social, importante la actividad que realiza la Administración Municipal en este mes de los niños. Sí, es una actividad pensada para los niños, en esta ocasión tenemos en la Casa de la Cultura, el convenio con Cultivarte, estamos vinculando a todas las instituciones como el comité de cafeteros, la radio, la televisión, el banco de viviendas se vinculó, tenemos también a los bomberos, la policía, el batallón, se han vinculado a esta bonita actividad que le hemos querido hacer como un diversity, donde han venido a visitarnos todos los niños, les hemos dado regalos, les hemos dado todo el afecto que tenemos nosotros en las instituciones para ellos, y enseñarles y darles como el juego de roles para que ellos más adelante se incentiven en lo que ellos quieren hacer. De verdad que esto es para todos los niños y las niñas del municipio de San Vicente de Chucurí, con nosotros la profesora Marina, que viene del colegio Nuestra Señora de la Paz. Hoy, en esta mañana, esta celebración tan importante para los niños y las niñas. Sí, realmente muy interesante, una forma muy original de celebrar el Día a los niños, a los niños de nuestro municipio. Para nosotros como institución fue muy importante que nuestros niños participaran de esa gran actividad. Muchísimas gracias a todos por hacer un espacio tan importante para que nuestros niños pudieran crear imágenes de todo lo que se presta, los beneficios que las diferentes entidades nos prestan en nuestro municipio. Agradecerle a la Alcaldía Municipal, en presencia de la Oficina de Desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Social, que se hizo presente con sus gestoras sociales. Muchas gracias al señor Alcalde Omar Acevedo. Bendiciones y que se sigan presentando diferentes actividades como esta en nuestro municipio. Y también agradecerle a Cultivarte, que ha brindado un apoyo grande a los niños de nuestro municipio, en presencia de la vivienda. Y hoy nos encontramos con Sara Sofía Ayala, una alumna del Colegio Nuestra Señora de la Paz. Sarita, ¿cómo estuvo hoy la celebración del mes de los niños y las niñas aquí en la Casa de la Cultura? Estuvo muy linda, nos dieron detalles, nos hicieron divertir, aprendimos nuevas cosas sobre varios trabajos. Y nos doy gracias a todos por el detalle que nos dieron hoy del Día del Niño. ¿Qué fue lo que más le gustó de esta celebración? Aquí en las estaciones que tuvimos de los trabajos de policía, bomberos, radio, televisión, etc. Otro de los niños que estuvo participando aquí en esta actividad, ¿nos recuerda su nombre? Dubán Andrés Ores Achila. Bueno Dubán, ¿qué fue lo que más le gustó de esta actividad organizada por la Administración Único y aquí en la Casa de la Cultura? Que nos gustó bastante porque nos divirtimos, que aprendemos mucho de los trabajos importantes, de policía, bomberos, soldados, banco, pintor. Bueno, estos son los niños que se manifiestan a través de Magazine Chucureño en la actividad del día de hoy, en la cual se está haciendo aquí en la calle, en la Carrera 10, frente a la Casa de la Cultura, con la participación de todos los estamentos del municipio de San Vicente de Chucurí. Esta actividad organizada por la Oficina de Gestión Social y la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario. Para Magazine Chucureño, con la cámara de Álvaro Rodríguez, les habló Alonso Guevara Reyes. Paga, participa y gana con Financiera con Ultrasan. Paga oportunamente las cuotas de tu crédito y participa en el sorteo de hasta 5 millones de pesos en saldo. Ganar es muy fácil. Paga tu crédito en nuestras agencias y participa en el sorteo. No esperes más, tú puedes ser uno de los ganadores. Financiera con Ultrasan. ¿Gripa? ¡A metros! Por eso hay 5 cosas que no debes olvidar, para alejar la gripa y protegerte de verdad. Lo primero, las vacunas, tenerlas todas al día. Segundo, lavar tus manos muchas veces al día. Lo tercero, es alejarte del que tosa y tiene gripa. Lo cuarto, evitar el humo de estufa, cigarro y pipa. Lo quinto, limpiar bien tu casa y ventilar tu habitación. Y así la gripa se aleja y no nos daña la función. ¡Gripa a metros! Que no se te pase la vida esperando que suceda algo extraordinario. Vive sin miedo. Con la supertarjeta de crédito de financiera con Ultrasan, disfruta de lo que siempre has querido y pásala sin miedo. Compra, celebra y relájate sin miedo. Disfruta la libre de cuota de manejo los 6 primeros meses y a una excelente tasa de interés. Fueron enviados a detención domiciliaria por un juez de garantías los presuntos asaltantes que hicieron parte del hurto que se realizó en la compra de cacao. ¿Qué opina usted acerca de este hecho? Este es el tema de la semana en La Gente Opina. Y nos encontramos en una sección más de La Gente Opina en su magazine Chucureño. En esta oportunidad quisimos salir a las calles a preguntarle a los chucureños acerca de los actos delictivos que se están presentando en nuestro bello y hermoso municipio. Y en el que resultó herido un comerciante de San Vicente. Así que acompáñenos a ver qué opina La Gente de la determinación que tomó el juez de garantías al dar casa por cárcel a estos individuos. Y qué medidas de seguridad cree que se deben presentar para evitar este tipo de hechos. Acompáñenos. Ahí sí no estoy de acuerdo con la decisión que tomó la Fiscalía de dar casa por cárcel a estos individuos. De verdad que pues tienen todas las evidencias para que se desuna personas que son peligrosas para la sociedad y cómo es posible que los dejan casa por cárcel. A unas personas que de verdad hacen cosas que es como el que se roba un pollo o se roba cualquier cosa y sí los dan extramuros o los envían directamente a la cárcel. Pero una persona de estas que de verdad son peligrosas para la sociedad, les dan casa por cárcel poniéndoles en riesgo para que de aquí a mañana hagan otro acto. Lo mismo y ponen en riesgo a la sociedad, a la comunidad del pueblo chucureño. Bueno, estos son unos procedimientos judiciales legales que cuando se alteran, el juez debe determinar que hay alteración de los procedimientos y obviamente debe hacer el cumplimiento de la ley. Y posiblemente aquí no es que esté favoreciendo a la delincuencia, sino que está cumpliendo el debido proceso conforme a la normatividad. Creo que la medida es una medida totalmente desafiante, arbitraria, descarada y ruin, porque esos asaltantes casi le quitan la vida al comerciante, a una persona que genera trabajo, a una persona que genera progreso, a una persona que se gana la vida honestamente y que llegue a manos de esa instancia y ese personaje que supuestamente debe poner en orden, ayudar al orden y a que la justicia sea respetable, tome una determinación de esas, me parece lo más descarado y que atenta contra toda la lógica y lo razonable dentro del contexto de la jurisdicción nacional. Yo creo que realmente la cuestión sería de fondo, porque nada hace un policía o una sociedad tomando medidas para retener pícaros y llega a la instancia mayor y ellos deciden en una forma totalmente contraria. Entonces creo que empezaríamos por depurar la justicia, porque la justicia está demasiado podrida, vuelta, un descaro total en nuestro país, lamentablemente. En realidad a veces pensamos que las situaciones suceden por algo, pero la medida que tomó el juez o a lo mejor se basó en términos o a lo mejor se basó en cosas diferentes o cosas ajenas a la realidad que vive la persona que fue hurtada o la persona que en ese momento estaba en un hospital recuperándose. A mi opinión deberían estar tras las rejas o en una prisión intramural, porque si una persona se roba un huevo o una persona hace algo menor a ese delito y está preso, ¿por qué estas personas que ocasionaron este daño a esta persona, por qué no lo están? Ahí lo que hace falta es que haya más descompenetración con la policía, porque la policía y la comunidad hizo el trabajo de cogerlos, pero entonces falta es la justicia que colabore también, porque si la justicia colabora, esto se puede acabar. No, esto es un mal hecho que la justicia actúe así, esperamos que lo vuelvan a recapturar y le den esto, lo que se merece. Es importante que los jueces tomen en cuenta, yo no creo que ellos estaban, los carros y las motos tienen que darle distensión de dominio y el porte ilegal de armas también es importante, yo creo que tienen que hacer justicia sobre eso. Bien, yo opino que me parece injusto que hagan esas cosas, porque son personas que fueron capturadas en el acto, huyendo, me parece totalmente irrisorio esa decisión, completamente inconforme con eso. Se me parece terrible eso, no sé por qué sucede eso aquí en Colombia, y por eso es que la delincuencia está corriendo hacia todas estas partes, todas estas regiones, porque estamos aquí indefensos, se puede decir. Bueno, la verdad pues como lo estamos viendo, y no es solamente por este hecho de San Vicente de Chucurí, es algo repetitivo que se ha visto en todo el país, que de alguna manera pues, de alguna forma empuja a que los delincuentes sigan haciendo de las suyas, porque lógicamente ya no le tienen miedo a la justicia. Es uno de los poderes del Estado, es independiente, pero la verdad es uno de los que necesita de alguna manera pues una reforma como tal, para que definitivamente se le pueda dar castigo a quien cometa un delito. Y con respecto a las medidas que en lo local se deben tomar, pues es un... Se debe tener autoridad pues como tal, desde el primer mandatario del municipio, el alcalde municipal es el jefe de alguna manera, o la primera autoridad policial del municipio. Y creo que San Vicente ya es una localidad donde se deben tener en sus entradas, en sus salidas, pues algunos controles para la gente que viene, sobre todo por ejemplo este hecho que sucedió en la Semana Santa, era innegable que íbamos a tener pues un flujo de visitantes mucho mayor y lógicamente los delincuentes hacen mucha inteligencia, se camuflan entre las diversas personas que vienen y pues sería importante que las autoridades de policía con sus hombres generen unos retenes periódicos por lo menos para generar persuasión entre las posibilidades. Los delincuentes saben que no hay ningún control en nuestras entradas y pues se comunican entre ellos si vienen hasta acá, lógicamente a hacer inteligencia, es decir, este sitio es bastante estratégico, podemos hacer con relativa facilidad pues un robo, un atraco y pues es lo que sucede. Pero, bueno, hay que felicitar también la reacción que se tuvo por parte de la comunidad y de la policía, pero lo más importante es que tenemos que prevenir que sucedan este tipo de actos. Pues la verdad pues ya hacer solamente una posición reactiva no es la mejor decisión. Y como era de esperarse, muchos se niegan a la decisión que fue tomada por el juez en el hurto que se presentó y además muchos se niegan a este tipo de actos delictivos que se están presentando en San Vicente de Chucurín. La invitación especial es para que todos nos ayudemos y todos nos cuidemos en cada uno de los barrios y veredas si ven algún acto o movimiento sospechoso. Igualmente, en cualquier caso, llamar a las autoridades que son las encargadas de llevar a cabo pues este tipo de hechos. Los esperamos en una próxima misión de La Gente Opina aquí a través de su canal comunitario Telechucurín en su magazine chucureño. Hasta pronto. El pasado jueves, chucureños comerciantes salieron a marchar por las calles de nuestro municipio debido a la injusticia que se presentó de acuerdo a la decisión que tomó el juez de garantías. Pero dejemos que sea Pedro Elías Grecia Paricio quien nos cuente todos los detalles. Indignación es lo que ha causado los últimos hechos presentados en San Vicente de Chucurín donde una de las compras de cacao de unas personas muy reconocidas en nuestro municipio se vieron asaltadas, no solamente en su buena fe, sino en todo lo que tiene que ver con la venta y compra de cacao de los campesinos de nuestra región. Pues bien, esa indignación no se traslada a las calles de San Vicente y por esa razón hoy nos encontramos con la doctora Aura María Mágica, una de las directamente afectadas, como quiera que su esposo fue el que tuvo que vivir ese momento de ese asalto, de ese atraco por parte de presuntos delincuentes que entraron a su venta, a su compra, a su oficina. Pues bien, ahorita hoy recorriendo las calles de San Vicente, ¿cuál es el propósito de la marcha? No dejar en impugnación la decisión que ha tomado el juez. Realmente no sé qué autoridad jurídica falló, no sé. Pero sí, los elementos materiales probatorios. Porta ilegal de armas, hurto agravado, calificado. Intento de homicidio. Es una organización, o sea que es un concierto. Si esto no era suficiente para que le dieran una medida de aseguramiento intramular, ¿qué es lo suficiente? Es ahí donde queremos justicia. Porque la decisión del juez fue dejarlos ir para la casa, fue una medida de aseguramiento domiciliaria, domiciliaria, pobrecitos ellos. Entonces, ¿en dónde quedamos esta situación? ¿En dónde vamos a quedar? El gran trabajo de la comunidad, el gran trabajo de la Policía Nacional, del Ejército, ¿en dónde queda? Frente a esta situación, y a esos fallos que usted ya en este momento nos anota, ¿qué considera que debe hacer la comunidad? Primero que todo, seguir trabajando de la mano con las autoridades. Aquí está demostrado que cualquier bandido no va a llegar al municipio a acabar con la tranquilidad. Tenemos que darles con el actor intelectual de la situación. No estamos solos, se están dando cuenta que aquí los buenos somos más y vamos a hacer justicia. San Vicente tiene que ser siendo un territorio de paz. San Vicente vive su desarrollo, pero lo tenemos que vivir en paz unidos todos. Sí, claro. San Vicente de Chucurí es un pueblo muy hermoso, donde los turistas pueden venir tranquilamente, que aquí no les va a pasar absolutamente nada, porque aquí tenemos las mejores autoridades, aquí tenemos los mejores comerciantes y los mejores agricultores, y las mejores personas, porque aquí somos personas de trabajo, porque trabajamos de sol a sol, día a día. Gracias, doctora, muy amable. Ese es el sentimiento de dolor que se expresa en cada una de las palabras de una de las personas que fue directamente afectada con este hecho que interrumpió la tranquilidad de todos los chucureños. De esa manera, Telechucurí de toda manera le va a hacer el seguimiento a dónde termina, dónde es que van a terminar estos casos. Tal y como lo decían ahorita en Tarima, donde se está animando esta marcha de campesinos, de comerciantes de nuestra localidad, pues sí, hay una indignación total frente a los delincuentes, frente también a los fallos que toman a veces los jueces de la República, y que no, la verdad, que no son bien entendidos por la comunidad. Entonces, de esa manera, Telechucurí hará el respectivo seguimiento, a ver dónde es que va a parar esta situación, para que de una vez por todas, todas las comunidades, y no solamente en nuestro municipio, sepan que pueden contar con una justicia que de verdad los está amparando. Y no, como hoy lo que dicen aquí, la comunidad de nuestro municipio, no saben qué hacer frente a las decisiones que hoy se toman. Fueron varios los comerciantes que asistieron al llamado para asistir a esta marcha, una marcha que hoy une a la comunidad chucureña en una protesta, una protesta pacífica. Don Oscar, ¿qué considera usted este significado de esta marcha que se realiza hoy en nuestro municipio? Sí, buenos días. Es una unión de comerciantes, unión de campesinos, unión de chucureños, en pro de un reclamo a la justicia. O sea, increíblemente, tenemos una injusticia en la justicia. O sea, no puede ser que estos actos que se cometieron por el compañero, el colega, Oscar Navarro, estén, por los hechos de estos delincuentes, estén en casa por cárceles. Es increíble lo que hace un juez con este asesino, digamos así, o que le hubiera acertado más arriba al tipo, le hubiera matado. Entonces, es una protesta contra los entes de la justicia, fiscalía, policía, jueces, de parte de nosotros los comerciantes, porque vemos en las noticias que esto sucede en todo el país, no solamente acá. Ahorita nos tocó a nosotros. Gracias a Dios el tocayo, pues no murió, pero donde fuera, ¿cómo estaríamos? Entonces, es una protesta contra todo el sistema de la justicia que opera en Colombia. Hoy las comunidades de muchos municipios de Colombia aprovechan las marchas como una estrategia para comunicar, como una protesta para decirle a todos que no están de acuerdo muchas veces en las decisiones de la justicia, en las decisiones del gobierno, en muchas situaciones. Para eso son las marchas y esta, como se ha realizado en el municipio de San Vicente de Chucurí, una marcha de una manera pacífica, pero que a rabiar, como hoy lo decían los campesinos y lo decían los comerciantes, esto no puede seguir sucediendo con la justicia colombiana. Para Telechucurí, con la cámara de Jaime Martínez, informado Pedro Elías, Grasa París. Con los hogares de bienestar, se llevó a cabo la celebración del Día del Niño y la Niña, donde se aprovechó el espacio también para llevar a cabo la Feria de la Salud. Astrid Dayán estuvo allí y nos tiene todos los detalles. El pasado miércoles 24 de abril del presente año, se realizó la Feria de Salud de las Américas en conjunto con el Día del Niño, donde participaron diferentes entidades de nuestro municipio. Los padres de familia compartieron con sus hijos de los diferentes estanes que estaban presentes. Esta es una actividad que estamos llevando a cabo articulada, son dos actividades que es la Feria de la Salud y el Día del Niño con los hogares de bienestar. Bueno, el objetivo de las dos actividades es tratar de que los niños conozcan todo el componente de la salud y que los padres de familia aprovechemos ese componente para que los niños que no tengan sus vacunas al día de pronto se las puedan colocar. También tenemos los componentes para los adultos como es salud oral, salud mental, también tenemos ETB, que son las enfermedades transmitidas por vectores, también tenemos gestión del riesgo, es una feria articulada con todas las instituciones presentes en el municipio junto con la Gobernación de Santander, para que conozcan todo el componente y todas las funciones que tenemos y que pueden acceder a ellas. Esta actividad se realizó desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, por lo que todos los que se acercaron a esta actividad tuvieron la oportunidad de interactuar con cada una de las entidades que estaban haciendo presencia y dando la respectiva información. Esa actividad dirigida a toda la población en general, hoy quisimos articular con el Día del Niño precisamente por qué los niños en este momento son nuestra prioridad, qué queremos con ellos, que ellos conozcan toda la parte de salud que desde pequeños vayan conociendo o se vaya haciendo una promoción y prevención para que en el futuro no tenga algún riesgo en la parte de su salud. También celebrar para ellos el Día del Niño es muy importante porque si tenemos niños sanos, niños felices, vamos a tener personas en el futuro que van a ser personas de bien, personas felices. Hablamos con los padres de familia y esto es lo que nos respondieron acerca de esta actividad. Bueno, realmente es una actividad que une a las familias principalmente, a los niños, estamos viendo diferentes estanes en los cuales podemos encontrar información destacada para la educación de nuestros niños, sí, estandes de salud oral, temas sobre el dengue, juegos, estandes de bomberos, que realmente son actividades que a los niños les llena mucho, influye mucho en su crecimiento. No, pues me ha parecido muy buena porque puede uno compartir con los niños y porque hay muchas cosas para aprender como es la brigada de salud, el cuerpo de bomberos, los asuntos de la alcaldía contra el maltrato de los niños y la mujer, me ha parecido una buena actividad para compartir con los niños y las demás instituciones. Es una actividad muy buena porque se aprovecha la oportunidad para que los niños estén integrados, es lo más importante porque desafortunadamente hoy en día hay mucha juventud que desde su inicio de niños no tiene la oportunidad de integrarse a estos eventos y gracias pues a la alcaldía y al bienestar familiar que se vinculan con este tipo de programas es fundamental para los niños porque ya empiezan a conocer sus valores, a socializarse con los demás niños y eso es fundamental en la actualidad. Año a año se han venido celebrando estas dos actividades por separado, pero este año se decidió hacer en conjunto para poder hacer un espacio para la familia, ya que todos asistieron con sus hijos y compartieron un espacio agradable, por lo que los más contentos fueron los niños. ¿Cómo te ha parecido la actividad? ¿De los niños? Sí. Sí, me gusta. ¿Qué has visto, qué has aprendido? A jugar. ¿A jugar? ¿Pasaste por el de los dientes? ¿Qué aprendiste en el de los dientes? Sí. ¿Qué aprendiste? ¿A cómo cepillarte? Sí. ¿Qué aprendiste, qué más aprendiste? Cuéntame, ¿qué aprendiste allá? En mi casa. Bueno, Valery, ¿cómo te ha parecido esta actividad? ¿Has jugado bastante? Sí. ¿Cómo te ha parecido? ¿Bonita? Sí. ¿Cómo te ha parecido la actividad? Bien. ¿Qué aprendiste? ¡Ay, qué... Que los veces se comían las lágrimas en el de los dientes. ¿Qué más? Sí. Alguien, ya me va bien. La doctora Maribel Sierra Ortiz hace una invitación a los padres de familia. También quiero hacer un llamado a todas las familias de nuestro municipio para que se vinculen a esta actividad. Igualmente, tengan presente que tenemos instituciones como la Policía de Infancia y Adolescencia, como la Comisaría de Familia, que son entidades que están prestas a colaborar en cualquier situación en que ustedes necesiten o se vean abocados en sus familias. También quiero hacer un llamado a todos los padres de familia para que ellos presten atención a sus hijos y estén continuamente en comunicación con ellos que necesitan atención, que necesitan de toda la colaboración de nosotros en las tareas, en los trabajos. Que los escuchemos, que compartamos, que juguemos. Los invito a que siempre estemos con ellos compartiendo que es lo mejor que uno puede disfrutar con nuestros hijos de la niñez y que ellos puedan disfrutar con sus padres. Que no se te pase la vida esperando que suceda algo extraordinario. Vive sin miedo con la super tarjeta de crédito de financiera como Ultrasan. Disfruta de lo que siempre has querido y pásala sin miedo. Compra, celebra y relájate sin miedo. Disfruta la libre de cuota de manejo los seis primeros meses y a una excelente tasa de interés. Y que viva la vida, porque más y más mujeres. Nosotras, tus hijas, las hijas de tus hijas. Más mujeres de todo el mundo se salvarán del cáncer de cuello uterino. Gracias a la vacuna contra el BPH. Que una vez más ha sido confirmada como segura y efectiva. Con la investigación más grande y seria realizada en los cinco continentes. Vacúnate con toda seguridad contra el BPH. Y que viva las mujeres. Y que viva la vida. Paga, participa y gana con financiera como Ultrasan. Paga oportunamente las cuotas de tu crédito y participa en el sorteo de hasta 5 millones de pesos. En saldo. Ganar es muy fácil. Paga tu crédito en nuestras agencias y participa en el sorteo. No esperes más. Tú puedes ser uno de los ganadores. Financiera como Ultrasan. Los directivos, profesores y alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Paz. Llevaron a cabo desfile por las calles de nuestro municipio en celebración al Día del Idioma. Cabe resaltar la creatividad y temáticas elaboradas por los estudiantes y docentes. Esto es Conlupaz Activo. Con lujo de detalles, el Colegio Nuestra Señora de la Paz Conlupaz llevó a cabo la celebración del Día del Idioma el pasado martes 23 de abril del año en curso. Con un importante desfile por las diferentes calles de nuestro municipio, culminando en la tarima del Parque Principal. Donde los estudiantes de los diferentes grados realizaron las diferentes presentaciones a su estilo acerca de esta celebración especial. Cabe recordar que esta celebración nace en homenaje y a la memoria del gran escritor español Miguel de Cervantes Saavedra. Quien contribuyera en el engrandecimiento de la lengua española por su obra Maestra el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela publicada en el año de 1605. Arley Arena Díaz, docente, nos manifiesta el compromiso por parte de los docentes y estudiantes para realizar eventos como el del día de hoy. A ver si, gracias a Dios, contamos con un equipo de docentes en el colegio muy comprometidos, comprometidos no solamente con el área de cada uno de ellos, sino con los distintos eventos que se han programado para el año. Sámese interclase, llámese el Día del Idioma, llámese el Día de la Matemática, Día de la Física, Día de la Química, todos estamos apoyando los diferentes eventos de cada una de las áreas. El joven John Davey Fonseca, del grado 74, nos habla acerca de la representación que hicieron para el público presente. La representación que nosotros hicimos fue cuentos de terror y referente al baile. John Davey valora el esfuerzo de sus compañeros y la de sus docentes. Gracias a los profesores de español y al profesor Arley, que fue el que nos dio la charla y nos dio la dirección y al rector. Miriam Sarmiento Cavarique, madre de familia y asistente al evento, destaca la importancia de esta celebración. No pues, primero que todo, agradecer al colegio Nuestra Señora de la Paz, por estos eventos tan bonitos que realmente hacen que los chicos muestren todas sus capacidades y sus potencialidades como jóvenes. Segundo, como se rescata la literatura, el amor por la lectura, el que los chicos y chicas cada día crezcan más en el amor por esos libros tan grandes y tan bonitos que nosotros también crecimos en su momento. Según Miriam, este evento le hace retroceder en el tiempo y recordar su época estudiantil. Claro que sí, nos hacen recordar en la época en que hacíamos parte de la banda, que también hacíamos parte de estas actividades tan bonitas que hacen que el colegio crezca y se haga más grande. De igual manera, le agradezco a muchos de estos niños que hacen que motiven y evoquen nuestra niñez y nuestra adolescencia también. Al cierre dialogamos con la docente Elvira Isabel Bonilla Quintana, coordinadora de Bienestar Estudiantil Colegio Nuestra Señora de la Paz, quien a grosso modo nos explica de cómo se logra organizar esta celebración especial. Esto es trabajo mancomunado de padres de familia, profesores, directivos, toda la comunidad educativa de nuestro colegio se vincula. Necesita de mucho ensayo, mucho apoyo por parte de todas las personas que intervienen en ellos. Los estudiantes dedican demasiado tiempo y nos damos cuenta que estamos educando en calidad. No solamente impartiendo conocimientos, sino también desarrollando habilidades, estrategias para que los chicos sean útiles a la sociedad y para que valoren sus tradiciones y su cultura. La profesora Elvira Isabel invita a los padres de familia para que sigan apoyando a los estudiantes en actividades como tales. Que nos sigan apoyando, que sigan apoyando a sus hijos, que siempre ellos tienen muchas habilidades, muchas capacidades, solo necesitan de motivación, de un proyecto de vida bien definido para que logren ser mujeres y hombres útiles a la sociedad. Nuestro reportero Hernán Bautista nos contará sobre el primer festival infantil de fútbol, donde se contó con la presencia de Barranca Bermija, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurín. Veamos la nota. Bueno, hoy desde el estadio municipal Carlos Manuel Gómez Prada, presenciando el primer festival de fútbol, escuelas de formación, con la participación de Barranca, San Vicente, la escuela San Vicente Sport y la escuela academia de nuestro municipio. Está con nosotros el organizador del evento, uno de los organizadores del evento, Gerson Vargas, para que nos cuente de qué se trata este encuentro deportivo y de dónde nace la idea de que se haga acá en nuestro municipio. Bueno, primero, gracias por la oportunidad. Es un evento con el objetivo de motivar, de incentivar y de fortalecer el fútbol base en la región. Es un evento que se organiza con un grupo de amigos, donde queremos que los niños sean pilares en el deporte y más en este deporte que es tan famoso que es el fútbol. Bueno, Gerson, ¿quién apoya para la organización de este evento, teniendo en cuenta que esto, como quiera que sea, acarrea algunos gastos? Sí, hemos tenido un apoyo importante de Imerdez y también del comercio acá en San Vicente. Nos han venido apoyando estas iniciativas que hemos venido trabajando en pro del deporte. Entonces, muy agradecido con el comercio, muy agradecido con muchas personas que nos han venido patrocinando este evento y también con el Instituto Deporte de Imerdez. Bueno, con nosotros también se encuentra el licenciado Oscar Ayala, director del Imerdez, quien se ha vinculado con este evento deportivo. Y pues, bueno, profe, qué bien que se le esté dando la importancia a los chicos de nuestro municipio. Sí, Hernán, para nosotros como Instituto Deporte es importante, es prioridad, los niños en estas categorías son la base para tener nosotros mañana en que apoyarnos para las diferentes elecciones representativas de nuestro municipio. Estamos apoyando esta bonita actividad liderada por nuestro compañero Gerson Vargas, en el cual tuvo unas conversaciones con amigos de Barranca Bermeja, de Sabana de Torres y con las dos escuelas privadas de acá, de San Vicente de Chucurí, en la cual pues estamos apoyando con la parte de la premiación, con la logística de acá, todo el evento. Entonces, muy agradecido con él y con los equipos participantes por esta bonita actividad en el día de hoy. Bueno, está con nosotros Jair Mora, es uno de los padres de familia de los niños que vienen a este festival. Bueno, qué tan importante es para cada uno de ustedes la participación de estos niños en estos torneos cortos de fútbol realizados en nuestro municipio. Buenos días. Primero que todo, darle las gracias a la organización por invitar al equipo de muchachos, de niños, categoría sub-9 y sub-12 del municipio de Sabana de Torres, para nosotros la verdad es muy importante acompañar a nuestros hijos en familia, para que vean esto como una disciplina, como un momento de compartir con los demás niños y con las demás familias y se cumple el final de todo, que es compartir en familia y que los niños tomen esto como una disciplina y como su deporte favorito. Bueno, usted ya sabe que las normas han cambiado, no es tan fácil desplazarse uno con niños, sobre todo con estudiantes, porque la ley no permite. Hoy en día es difícil, por eso ha sido tan complicado hacer este tipo de campeonatos en otros municipios por el desplazamiento de los niños. Bueno, ¿qué opinión le merece al respecto? Pues, hombre, yo creo que todo gira en torno a que el niño siempre esté en esas actividades acompañado de sus acudientes, de sus padres en este caso. Con el profe Santos fue claro al decir que había necesidad que cada niño viniera con un acudiente, preferiblemente padre, y pues así se hizo. La delegación salió toda por medio de un bus y los que teníamos carro con quien venir, pues veníamos acompañando a toda la delegación. Así se hizo. La medida es que esto debe estar acompañado por los padres, y pues nosotros como padres de familia del equipo del profe Santos en Sabana de Torres, así lo hemos impulsado allá en el municipio. Bueno, está con nosotros también el profesor César Garrido, él es de la delegación de Barranca Bermeja, quien también hace parte de este festival. Bueno, profe, ¿qué es tan importante para ustedes hacer parte de este bonito evento deportivo y recreativo con estas escuelas de formación? Bueno, primero que todo, pues agradecerle a los organizadores, agradecer a ese hermoso municipio de San Vicente de Chucurí. Personalmente me agrada mucho esta tierra, tengo familia en esta tierra, entonces siempre es muy agradable venir. Participar en cualquier tipo de torneo es muy bueno para los muchachos porque se foguean, porque empezamos a explotar ese talento y todo el esfuerzo y la dedicación que ellos ponen en cada entrenamiento. Entonces siempre es bueno que estén activos en cualquier tipo de torneo. Y más para ello la experiencia como grupo y como niños de salir a viajar, representar de pronto a Barranca, a su equipo, sus colores, es muy importante para ellos. Está claro, como lo pudieron manifestar algunos de los entrevistados, que a estas categorías son las que hay que apostarle debido a la poca maxificación del deporte, no solamente en nuestro municipio ni en las ciudades, sino en todo el país. Se nota la poca maxificación del deporte que hay en nuestro país y eso se ve reflejado en cada una de las categorías, en las selecciones de nuestro país. Con la cámara de Jaime Martínez para Terechucurí, les informó Hernán Bautista García. En Salud en el Hogar, el tema de la semana es el cáncer de cerviz. ¿Conoce usted los síntomas, las causas y demás? Juan Carlos Rieño, por intermedio de la doctora Marlenis, nos tienen toda la información. Hola, gracias nuevamente por permitirme entrar a sus hogares. Continuando con los temas relacionados con las enfermedades que afectan a la mujer, en esta oportunidad hablaremos del cáncer de cerviz como segunda causa de muerte en ellas. También recordemos que en la semana anterior o en programas anteriores hablamos que una de las primeras causas es el cáncer de mama. El cáncer de cerviz es una enfermedad cuya principal causa es el virus del papiloma humano. Entonces, sobre él vamos a hablar en este día. Demos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Marleni Carreño, médica de la S, Hospital San Vicente. Doctora Marleni, es un gusto tenerla en este espacio de salud. Gracias por la invitación y un cordial saludo a todos nuestros seguidores de esta nota médica. Doctora, continuando con las enfermedades que afectan a la mujer, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de cerviz? Los síntomas del cáncer de cerviz pueden ser variables. En estadios iniciales puede ser que la mujer no sienta ningún síntoma. Más avanzando en la evolución de esta enfermedad vamos a encontrar como dos síntomas principales que son el dolor, que puede ser en la parte baja del abdomen o dolor pélvico, y sangrados. Este dolor se puede hacer intermitente o aparecer solamente con las relaciones, pero puede ir avanzando y hacerse permanente. El sangrado es un sangrado vaginal anormal que puede presentarse inicialmente solo con las relaciones y ya con el tiempo puede hacerse más frecuente. Puede haber inclusive una gran hemorragia en algún momento e inclusive en una relación sexual. Y pues en estadios más avanzados de la enfermedad, la mujer puede empezar a perder peso, puede empezar a presentar hinchazón de las piernas por infiltración del sistema linfático y luego vienen síntomas más avanzados que pueden estar relacionados con las metástasis que haga este cáncer. Doctora, informémosle a nuestros televidentes qué causa el cáncer de cerviz. En más del 90% se considera que el cáncer de cerviz es una enfermedad de transmisión sexual. Se tiene relación con el virus del papiloma humano en ese gran porcentaje que se piensa que es infeccioso. Hay varios serotipos de este virus. Se piensa que es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Que muchas personas en el mundo son portadoras de este virus. Al adquirirse, él puede estar presente en algún tiempo y después desaparecer si el sistema inmunológico o de defensa de la persona es bueno. Si esa persona, esa mujer, no tiene un sistema inmunológico competente, el virus va a permanecer por muchos años en las células del cuello uterino, donde se va a empezar a producir unas modificaciones de las células que nos va a llevar al cáncer. Se piensa que los serotipos más implicados en el cáncer son el serotipo 16 y 18. Doctora, para ilustración de nuestros televidentes, ¿qué programas ofrecen las instituciones de salud para prevenir el cáncer de cerviz? Es importante conocer que desde el sector salud tenemos como un arma importantísimo los tamizajes de citología vaginal. Ese tamizaje quiere decir que por el programa que tiene el Ministerio de Salud vamos a estar haciendo una citología por tarde ojalá toda mujer de 25 años ya la tuviera tomada, pero desde el momento que se empieza a tener relaciones sexuales se recomienda hacerla al primer año. Y de ahí en adelante, según los esquemas del Ministerio, que pueden ser actualmente hacer una citología anual por dos veces, si esa está normal, se va a repetir después al tercer año y así sucesivamente. Cuando nosotros detectamos en una citología que está alterada, ya sea en un estadio precanceroso, que generalmente se catalogan como NICS 1, NICS 2, NICS 3, pero eso nos puede llevar a un cáncer. Nosotros mandamos a esa paciente para que se le haga una colposcopia, que es un examen más avanzado por el ginecólogo, donde se va a detectar si realmente puede haber riesgo de cáncer. Si hay un riesgo de cáncer que puede ser in situ, se procede a hacer otro procedimiento ya quirúrgico para tratar de erradicar el tejido que está mal. Luego viene la parte más avanzada, si el paciente ya tiene un cáncer avanzado. Entonces, es importante el recurso de la citología. También tenemos algunas pruebas que se pueden hacer a nivel sanguíneo para detectar la presencia de ese virus en el cuerpo. Es importante recordar que en todos los programas que son adulto joven, en la planificación familiar, y además en toda consulta que venga una mujer adulta o en actividad sexual, se le va a recomendar su citología vaginal. Doctora, ¿algo más de interés? Además, les quiero complementar la importancia de que disponemos de la vacuna para que sea usada desde los 9 años de edad, 3 dosis. Entonces, todas las jovencitas en esa edad en adelante van a estar en este programa y algunas mujeres adultas que tengan ciertos riesgos pueden ser incluidas en los programas. Gracias, doctora Marleni, nuevamente por su información. Es un placer haber estado con ustedes. Y a ustedes, amables televidentes, gracias nuevamente por vernos y los esperamos la próxima semana con más temas de interés en salud. Y es así como llegamos al final de nuestro programa. Recuerden vernos todos los sábados a las 6 de la tarde en repetición, domingos 10 de la mañana y martes 6 de la tarde por nuestro canal 22 de Telechucurí. Que tengan un feliz fin de semana. Dios los bendiga. Chao, chao. San Vicente de Chucurí, territorio ganadero, que bueno es vivir allí, junto al entorno que quiero. Su aguacate nos seduce y en todas partes se ve, tan rico lo que produce, como el cacao y el café. La tierra de la abundancia se confunde con su gente, reflejando la importancia de nacer en San Vicente. Arriba mi San Vicente, el paraíso que sueño, entre su raza valiente me siento más chucureño.